Oh! 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 Música Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es p'pperle Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a evitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pertenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina